¿Por qué la autosuficiencia es un mito? La sensación de ser independiente es muy satisfactoria para todas las personas. Sin duda da una sensación de libertad. Por eso fue tan exitoso el concepto de libertad financiera. Pero esa libertad a fin de cuentas depende de recibir un capital constante. ¿Y para qué queremos ese capital? Para adquirir los bienes que necesitamos para vivir de una forma lo más cómoda posible. Si se dan cuenta algo no cuadra. De todos modos necesitamos bienes y lo más importante, esos bienes no se crean solos. De alguna forma llegan a tus manos. Si estuvieras solo en el mundo la inmensa mayoría de bienes que utilizas para tu vida diaria, no tendrías la más mínima idea de cómo se fabrican. Inmediatamente perderías toda posibilidad de elaborar cosas complejas. Hasta una simple infección que te diera podría resultar fatal de no tratarla a tiempo. Supongamos que no sabes nada de medicina. Es más, ni siquiera hay medicinas. Definitivamente estarías en un problema. Eso sí, eres autosuficiente, no estás dependiendo de nadie. Los programas de supervivencia que salen en Discovery reflejan bien la realidad del ser humano. Simplemente las tareas más básicas, conseguir agua, comida, abrigo, refugio y fuego, son cosas que requieren trabajo de todo un día y de varias personas. Hace algunos siglos las personas tenían unas cuantas prendas nada más. Rara vez comían carne, bebían agua de un río que podría estar infectado. No vivían, sobrevivían. Hoy en día cada vez más gente tiene acceso a servicios básicos, lo cual les da cada vez más tiempo libre. Actualmente tenemos tiempo de ver videos en YouTube o peor de TikTok. No tenemos que desperdiciar todo el día buscando agua, simplemente vas a un grifo de agua o compras embotellada y listo. La calidad de vida ha mejorado exponencialmente, aunque nos digan que no. Esto aplica para todo. No tienes que tejer tu propia ropa, ni cazar animales o recolectar frutos. Solo vas a alguna tienda y compras comida o todavía más drástico, puedes pedir a domicilio. Eso solo hablando de comida, pero puedes pedir hasta contenedores de mercancía china. Las maravillas a las que tenemos acceso son gracias al proceso que llamamos intercambio. Las personas se especializan en una tarea y pueden ganar dinero realizándola. Con ese dinero pueden acceder a los bienes que ellas no producen. El dinero es el medio, no el fin. Así es, aquí es donde la división de trabajo de Adam Smith se manifiesta. Todos los bienes a los que tenemos acceso llegaron a nosotros a través de la colaboración de millones de personas alrededor del mundo sin que hubiera una mente maestra detrás de todo. La lección de Joe, el lápiz, de Leonard Reed, es una de las lecciones más importantes de economía. La conclusión es que nadie en el mundo tiene ni idea de todo el proceso de fabricación de un lápiz y millones de personas trabajan en conjunto para que puedan fabricarse un lápiz. Esa es la maravilla de los mercados, nos permite colaborar mundialmente con personas que ni siquiera tienen el mismo idioma, religión, ideología o raza, como si se tratara de alguna aldea global. Porque el comercio no tiene idiomas y eso está comprobadísimo a lo largo de la historia. ¿Cómo se logra todo esto? Por medio de la mezcla de ideas. El humano es la única especie que tiene conocimiento acumulativo. Las grandes innovaciones son mezcla de un montón de ideas previas, de las cuales no sabemos ni quiénes las crearon, pero dependemos de ellas. Un ejemplo básico es el lenguaje. El español nadie lo inventó. Es el resultado de miles de años de evolución en la comunicación de personas. Así como el lenguaje evoluciona, la tecnología avanza cuando se mezclan nuevas ideas y se experimenta con ellas. Ahora ya no hablemos de la división del trabajo, hablemos de la multiplicación del trabajo. Usted cuando quiera va a poder consultar esta información, ahí estarán estos bits en YouTube. Así como la inimaginable cantidad de información que se crea día a día en Internet. Esta información se retroalimenta. Se estima que la cantidad de datos en Internet en 2020 era de 44 ZB. Es una cantidad absurda. Un ZB equivale a mil millones de terabytes, a un billón de gigabytes. En 2021 se estimó de 74 ZB y en 2022 de 94 ZB y este año 118. Es algo inimaginable y seguirá creciendo. La información que surge en Internet se mezclará con otra y formarán ideas cada vez más refinadas e innovadoras, aunque algunas no tanto. Ya están de moda las inteligencias artificiales o IaaS, que están dejando en claro que esto apenas va empezando. Con tanta información el mundo sin duda va a cambiar, con una simple búsqueda en Internet. Tienen acceso a un conocimiento prácticamente infinito y que puede reproducir las veces que quiera. Esta información multiplicará la innovación, al menos esa es la idea. Sin embargo, como últimamente ha venido una ola de irracionalidad a plagar el mundo, poniendo en duda cosas que ya son verdades científicas, el avance tecnológico y la estabilidad de crecimiento económico puede peligrar, pero valga la redundancia, estas modas pasan de moda. Esto será muy hiriente para mucha gente, pero ese es el punto del video. La autosuficiencia es un sinónimo de pobreza. Y más importante aún, la interdependencia mundial es la que incrementa la riqueza. Ambas afirmaciones son categóricas. Se nos olvida que solo somos una especie más y que en un entorno completamente natural estaríamos en una situación de supervivencia. Dependemos del trabajo de millones de personas sin darnos cuenta. Esa frase que dice que uno nunca sabe para quién trabaja es totalmente cierta. El ejemplo del rey Sol Luis XIV, ya lo hemos mencionado, pero nunca está de más. El rey Sol tenía 498 personas que trabajaban todo el día para que tuviera 40 platos, servidos en utensilios de oro y plata para su cena, y pudiera escoger uno. Aquí lo importante es que él era rico porque tenía a su servicio personas. Hoy en día puedes ir a un supermercado y vas a tener acceso a más variedad de productos para preparar tu cena de los que jamás hubiera soñado el rey Sol y sin tener un reino. Tenemos acceso a muchos productos porque millones de personas hicieron un esfuerzo para que estén ahí. Ha habido muchísimas personas que han tratado de hacer ellos mismos cosas desde cero con materiales locales y gente local, y los resultados simplemente son malísimos. Para todo tipo de procesos se usan materiales de otras partes. Esa frase de 100% local es un sinsentido. Un diseñador llamado Thomas Thwaites, o bueno, mejor... Thomas Thwaites. Ahí está. Quería hacer una tostadora de pan desde cero, y narró todo el proceso en una plática de TED. Duró nueve meses tratando de fabricar una tostadora de pan y creó una cosa bien rara. Dijo que la tostadora más barata le costaba alrededor de 6.50 dólares. Y pues, este fue el resultado. Gastó muchísimo dinero viajando por el mundo y recolectando materiales, y funcionó 5 segundos y se quemó. La conclusión es que se necesita toda una civilización para construir una tostadora. Son ejemplos muy drásticos, pero así también funciona cuando se trata de países. Es exactamente lo mismo. Unos países son mejores que otros haciendo ciertos productos u ofreciendo ciertos servicios que otros. Hay un concepto en biología que se llama simbiosis. Básicamente son dos o más organismos trabajando juntos para lograr un objetivo. Una relación ganar-ganar. Los primeros organismos de la tierra que lograron una simbiosis son los que lograron sobrevivir y reproducirse. El ejemplo más famoso de simbiosis es el de las abejas y las flores. Las abejas recolectan el néctar de las flores y las flores impregnan de pólen a las abejas, de modo que polinizan otras flores. Ejemplos hay muchísimos. En trabajos en equipo está el que hace todo el trabajo y el que paga la impresión de las copias y hasta el empastado. No sean así. Así ocurre en empresas. Hay diferentes departamentos y cada uno se especializa en ciertas áreas. Al menos eso se supone. Fácilmente esto se puede extrapolar a países. Y de aquí viene el concepto de ventaja comparativa de David Ricardo. Este término debió darle un Oscar. Esa frase que aquí me da un Oscar. O un Nobel aunque sea, pero ni existían los premios todavía. Podríamos decir que simplemente es que los países se dediquen a lo que son mejores y más ganancias les deje y trabajen en equipo con otros países. Evidentemente la cantidad de intereses de los participantes son demasiados, pero así funciona. Vamos a usar de ejemplo a México y Estados Unidos en producción agrícola. En términos muy simples México le puede vender frutas y verduras de excelente calidad a Estados Unidos por su clima cálido. Y Estados Unidos tiene una producción de granos mucho más extensa por su territorio. México gana más vendiendo frutas y verduras a Estados Unidos que sembrando sus propios granos. Y Estados Unidos también gana más produciendo granos que frutas que no crecerán en su territorio. Al final la cantidad que se pudo producir de granos, frutas y verduras fue mayor. Si uno de los dos países sembrara cada quien por su lado, produciría a medias y eso encarecería los productos. Por lo que subirían de precio y a algunas personas ya no les alcanzaría para comprar comida. Por eso es tan importante la ventaja comparativa. Esa es la base del comercio internacional. La guerra ruso-ucraniana nos recordó lo perjudicial que puede ser dañar la producción de un país. Ucrania es uno de los productores más importantes de trigo en el mundo. Con la guerra se encareció el trigo y subió muchísimo. Ejemplos así hay muchísimos. Chile por ejemplo le vende una cantidad muy grande de cobre a China y China le vende cosas chinas. Mercancía de bajo costo. En realidad prácticamente todos los países de Latinoamérica le venden materias primas a China. Eso sí, un país se tiene que dedicar a lo que es bueno. Pero sobre todo a lo que más dinero pues le va a dejar a largo plazo. Por ejemplo, México es bueno en manufacturas. Lo ideal es que el país se especializara en las que más dejen dinero y en sectores que sean sólidos a largo plazo. Hay algo importante. La autosuficiencia es un recurso que puede servir en un escenario y es el peor de todos. La guerra. Cuando se trata de guerra la autosuficiencia no es una opción. Es más, se trata de destruir todas las cadenas de suministros del enemigo. Menciono esto porque casi a un año de la guerra ruso-ucraniana todo parece indicar que las tensiones geopolíticas van a escalar a otro nivel. Sin duda, una guerra tiene repercusiones en la interdependencia mundial y por lo tanto empobrece al mundo en términos globales. Ya luego se recupera así que no se preocupen mucho, se va a poner muy interesante esta década. En resumen, desde el inicio de la vida se necesita una simbiosis de diferentes organismos para sobrevivir. Los humanos como especie social y con conocimiento acumulativo somos completamente interdependientes de nuestros pares. De aquí surge la división del trabajo. La cultura humana es acumulativa y se irá extendiendo con el avance de la tecnología de un modo exponencial, lo que provocará que la gente tenga cada vez más tiempo libre y tal vez mejor calidad de vida. Esta acumulación e interdependencia que tiene esta aldea global llamada mundo va totalmente en contra de la idea de autosuficiencia. Cada país tiene una situación particular que le da una ventaja comparativa sobre otros países. Los países que tienen sus sectores estratégicos bien definidos pueden maximizar su producción y con sus ingresos pueden comerciar con otros, obteniendo el máximo beneficio posible para ambas partes, lo que sería una relación ganar-ganar. Muchos países están queriendo volver a la idea de la autosuficiencia debido a las tensiones geopolíticas. Sin embargo, estas medidas representan un retroceso económico en términos globales. Y pues así la cosa joven. ¡Gracias!